Bueno, muy buenas a todos, a la que ya viene siendo la última charla de la primera jornada del TechFest, en la que Alejandro García nos va a enseñar a botizar y domotizar nuestra casa. Así que sin más. Bueno, antes de nada muchas gracias por venir porque sabiendo la hora que es y el día tan espléndido que hace, les agradecer ver tanta gente. Mi nombre es Alejandro García, trabajo en una consultoría informática en Soieti como desarrollador de software. Antes que nada, pues bueno, el agradecimiento a los patrocinadores. ¿De qué vamos a hablar hoy? Puse este nombre así un poco de aquella manera, de botizar y domotizar tu casa, pero bueno, esto más o menos sería, bueno, es un poco más avanzado que lo que vamos a ver, pero más o menos el concepto sería así, que a través de un bot o a través de cualquier dispositivo, a través de conversaciones poder conversar con tu casa y como veremos ahora simular más o menos que la casa converse contigo. No solo con él, ¿vale? Bueno, grandes rasgos, pues bueno, ¿qué es un bot? Esto está sacado de Wikipedia, bueno, un programa informático que efectúa automáticamente tareas repetitivas a través de Internet, cuya realización fue parte de una persona, lo viene en Wikipedia. De lo que vamos a hablar más en concreto, porque siempre hay bastantes problemas, sino que la definición de bot muchas veces es muy amplia, de lo que vamos a hablar hoy es realmente de chatbots, ¿no? ¿Qué es un chatbot? Pues nada, al final una aplicación alojada principalmente en una aplicación de mensajería, no tiene por qué serlo, ahora veremos que podemos tener nuestra propia aplicación y en otro tipo de sistemas, pero donde lo vamos a ver normalmente, la mayoría de bots que hay en la actualidad es integrados dentro o dentro de aplicaciones de mensajería, ¿vale? Que interactúa con el usuario a través de una conversación, ¿no? Vale, bueno, un poco la historia de los chatbots, es un concepto que no viene de nueva, es un concepto que lleva mucho tiempo, pero bueno, ahora mismo, debido a la eclosión o el gran consumo tanto de las aplicaciones de mensajería como el avance en la inteligencia artificial, ha hecho que los chatbots sean fáciles de, o sea, hayan cobrado ahora más fuerza, ¿no? Bueno, el primero es de Salán Turing, con el famoso test de Turing, que postula en 1950, luego en 1966 está Elisa, creada por Joseph Wison, que es considerada, por así decirlo, el primer chatbot. En 1972, pues fue creado Parry, de Kenneth Colby, que simulaba personalidad a una persona esquizofrenia, era psiquiátrica y bueno, hizo... Luego en 1988 está Jabber Wacky, creado por un inglés, rollo Carpenter, que bueno, el objetivo este era de entretenimiento puro y duro, ¿no? Contestando de manera graciosa a la gente. Y luego está Dr. Espaiso, no sé si habéis tenido alguna vez una Zoom Blaster 16, era uno de los programas que venía, al final era uno de los programas que, bueno, no era un chatbot como tal, sino al final lo que hacía es que hacía una voz robótica, ¿no? Y era una aplicación NMS2, ¿vale? Luego ya en 1955 está Alice, ¿vale? Creada por Richard Wallace, es un chatbot de procesamiento natural de lenguaje y usa el lenguaje IML, que es una especie de XML, pero para bots. Ahora mismo el creador Richard Wallace, si lo veis por ahí, tiene una página, no se llama Alice, se llama Pandora Bots, lo habéis visto por ahí, es bastante conocido, puedes hacer desarrollo bastante rápido de bots. Bueno, luego en 2011 salió Siri, no tengo que explicar mucho, ya lo conocéis. Y luego en 2013, bueno, se creó Misuko, que es un chatbot con una personalidad de una chica adolescente, ¿no? Que ha ganado varios premios... ¿vale? En 2014 salió Alexa, un asistente virtual controlado por voz y creado por Amazon. Cortana, otra parte de Microsoft, que viene integrado ya en los sistemas operativos en Windows 10 y en Windows Phone. Y bueno, en 2016 Facebook Messenger Skype, pues abrieron sus plataformas para dar acceso al desarrollo de chatbots. Skype lo mismo es menos, pero bueno, si entráis a Facebook, pues podéis ver que el desarrollo de chatbots que se van creando cada mes es bastante grande, ¿vale? Ahora vamos a ver los tipos de chatbots que nos podemos encontrar en el mercado. Bueno, hay muchas clasificaciones, pero bueno, las más interesantes que he encontrado. Es la diferencia, bueno, tenemos entre Superbots y Monotarea, ¿no? Aparte de Google Assistant, ¿no? O sea, no solo Google Assistant expone un servicio, sino aparte de exponer sus servicios de Google, expone otro servicio de tercero, como puede ser el de Wikipedia. Nada, en este caso, bueno, pues yo le he preguntado que cuándo era el TFS y bueno, me ha contestado los días unidos. Luego tenemos otros como el de Meeting Book, que ese lo podemos encontrar en una plataforma en Slack, que este, en Meeting Book, organiza la agenda, es decir, mira en tu agenda y controla tu agenda, ¿no? Y él te va mirando, oye, pues quiero realizar una meeting a las 12, tal día, y él te va organizando tu agenda, ¿vale? Luego tiene la parte de negocio, como la de Howdy, que este también viene en Slack. Howdy es un bot que a lo que se dedica es a recopilar información dentro del equipo, pensar como un equipo de desarrollo, de, bueno, no es que vaya sustituir las dailys en Scrum, pero bueno, al final va recopilando, por ejemplo, y puedes hacer cosas como preguntarle a cada uno de los componentes del equipo cómo va, ¿no? O sea, cómo va, muy bien, muy bien, va recopilando esa información y luego se la envía al jefe de equipo y bueno. Y luego por otro lado está Poncho, que es un bot bastante gracioso, bueno, que no va a ser bromas, que se dedica al tiempo, que se lo podéis encontrar en Facebook Messenger. Y luego por último la clasificación entre los de texto y los de Vox, ¿no? Está Amazon Echo, que es asistente virtual que hace uso de Alesa. Alesa como tal es el servicio y luego el dispositivo donde se suele encontrar, aunque lo podéis usar con cualquier desarrollo que hagáis, está en Amazon Echo. Y luego, bueno, pues Facebook Messenger, no tengo que contar mucho que no sepa ir de Facebook Messenger. Y este desarrollo que he hecho con la casa, para controlar la casa, a través de un bot, lo he hecho a través del Bot Framework, ¿vale? Que es una herramienta de Microsoft que es lo que te facilita es el desarrollo de bot, más o menos de manera bastante rápida, ¿vale? Y lo bueno que tienes es que te permite conectar de forma rápida con la mayoría de plataformas de mensajería que más se usan en el mercado actualmente, como puede ser Skype, Facebook Messenger o Slack. Y esta es más o menos la arquitectura que tiene el Bot Framework, ¿vale? Tú tienes tu bot, que al final, ahora vamos a ver lo que es, que al final no deja de ser más que una aplicación, una API Red, en la que tú interactúas con el bot y donde está realmente el core del proyecto, está en el Bot Connector, ¿vale? Que esta es la parte que te facilita Microsoft, que es la que se encara de recibir los mensajes, almacenar el estado del contexto de las conversaciones que tienes con el usuario y aparte, por ejemplo, el tema de traducciones de si él es capaz de decir, si él detecta de que tú en tu bot estás usando español y tú le mandas la conversación en inglés, él es capaz, bueno, dentro de lo que cabe, de poder traducir ese texto que tú le envías en otro lenguaje, ¿vale? Envías en inglés, pues te lo puede traducir en español, pues si luego usas un entendimiento del lenguaje y bueno, te lo facilita más o menos. Y luego está la parte de los canales, que es realmente donde al final el usuario interactúa con el bot o con tu bot, ¿vale? Hay una gran diversidad de canales que puedes usar en Bot Framework, el Mail, la parte GroupMe, Skype, Slack, con SMS también puedes interactuar, con Telegram o directamente tenerlo incrustado en un control web, ¿vale? Un plugin que metes en tu aplicación. Y bueno, falta ahí uno que ahora veremos que es DirectLine, que al final ese lo puedes usar, es un canal que al final lo que expone es un API Res, que lo puedes usar en cualquier aplicación, ya sea móvil, aplicación de escritorio, en cualquier tipo de aplicación que vayas a desarrollar. ¿Vale? Bueno, esto es lo que, los canales más comunes, pues bueno, Slack, ¿sabéis? Una herramienta colaborativa para equipos. Teams, que sí que es otra herramienta también colaborativa, pero por la parte de Microsoft. Skype, ¿vale? Y ahora veremos que con Skype con el bot puedes interactuar, aparte de interactuar con texto, puedes interactuar a través de bots. ¿Vale? Y lo que os comentaba, la parte de DirectLine, ¿vale? Que es al final una API Res que te comunicas con el bot, lo que os he dicho, con cualquier aplicación que crees. ¿Vale? En esta parte del bot, aparte del código que he creado, lo que he hecho es hacer uso de algunos servicios cognitivos, bueno, de dos en concreto. La parte de LUIS, que es la parte del entendimiento del lenguaje, y la parte de Speed2Test, que es un servicio que te ofrece también los servicios cognitivos, ¿vale? Que es poder convertir la voz en texto. ¿Vale? A grandes rasgos, pues los servicios cognitivos son de Microsoft, y bueno, al final lo que no dejan de ser es que es una API Res, el cual nos facilita, bueno, acceder a la inteligencia artificial de una manera fácil y directa en nuestras soluciones, ¿vale? O sea, conectando con esa API Res, pues bueno, podemos tener acceso a este tipo de servicios. Los servicios cognitivos de Microsoft se dividen más o menos en cinco categorías, ¿vale? La primera categoría es la parte de Visión, que tiene todas estas APIs. Tiene la parte de Computer Vision, que es la parte, por ejemplo, que te ayuda, por ejemplo, a poder identificar objetos e identificar personas. O la parte de FaceApp, ¿no? Te ayuda a identificar caras dentro de vídeos. Luego está la parte de Speech, que tiene, bueno, por la parte de traducción. Vinespeed API, que es la API que he usado, o sea, es el servicio que he usado para esta charla y, bueno, para la maqueta, y que ahora veremos. Y luego está la parte de lenguaje y la parte de Luis, que ahora veremos un poco más en detalle. Aparte de Luis, pues bueno, tienes la parte de análisis de texto, que puedes hacer análisis de sentimiento dentro de los textos y, bueno, y otra serie de API. Luego tienes la parte de búsqueda, que al final lo que hacen los servicios conectivos, esto de búsqueda, es exponer parte de la funcionalidad, que ya está disponible en Bing, pero bueno, lo hace disponible para los desarrolladores. Y luego la parte de conocimiento, que en verdad es la parte que ya menos obviamente conozco, pero bueno, cabe destacar la parte de la API de recomendaciones, ¿no? Tú puedes, por ejemplo, pasarle tu catálogo en el caso de que tengas un catálogo online o tienes una tienda y podías generar una API de recomendaciones a tus usuarios de qué es lo que han comprado durante todo el historial de compras de ese usuario y poder determinar pues qué ítems les puede interesar. ¿Vale? Bueno, la parte de Luis, entonces lo que quería decir, al final Luis es un servicio, pues parte de los servicios cognitivos y al final deje siendo una PR que ayude a nuestro bot a entender lo que le estamos diciendo, vamos a traducirlo, ¿vale? Los conceptos más básicos de Luis son la parte de entidades, que son las palabras clave, estaría de la conversación, ¿vale? Que son las palabras que dan contexto. Luego está la parte de entidades, que son las acciones objetivas a empresa de la conversación por el usuario, que pueden ser verbos o, vamos, acciones que quiere realizar el usuario y que quiere que la aplicación haga. ¿Vale? Como recomendación, pues bueno, definírselo aquellas intenciones que quieras dar a tu voz, porque si no al final se hace imanejable el poder controlarlo. Y luego está la parte de úterans, que no deja de ser, bueno, que al final es el texto que le manda el usuario a la aplicación, ¿no? Que es de ahí donde saca las entidades y las intenciones. Y es en lo que tienes que... O sea, esto las puedes identificar, las entidades y las intenciones, pero bueno, siempre tienes que estar entrenando el modelo a través de las frases y sobre todo estar haciendo login, por ejemplo, de las conversas. O sea, de qué ha puesto el usuario, si ha funcionado bien, para ir mejorando. ¿Vale? Y lo que os voy a enseñar aquí, bueno, me crea aquí un logotipo, bueno, crea o no, pero... ¿vale? Y le he llamado Vic. Un poco inteligente para casa. Lo he puesto entre comillas porque, bueno, lo de inteligente al final se lo tiene que dar uno, porque él por sí solo no lo va a hacer. ¿Vale? Y bueno, me he creado aquí unos personajes que van a interactuar con la casa. Por un lado tenemos al ladrón, por otro lado tenemos a la hija, el padre, que bueno, está ahí con el cepillo de dientes, que se haga de certar, y bueno, y el cartero, el transportista habitual, ¿vale? Esto es lo que ha dicho la familia, ¿no? Me llama al padre, Rebeca, me llama a la hija, y luego los secundarios, pues el ladrón le llama a Lupín y el mensajero se llama Cliff. ¿Vale? Esta es la casa que he creado, bueno, la maqueta que vamos a tener, el recibidor, la habitación, la cocina y el baño. No me castigues porque algunos de mis compañeros me han castigado y con razón de que, ¿por qué has dejado la habitación en una punta y el baño lo has dejado en la otra punta? Lo cual es... Ahora no me va a llamar Norman Foster para que le ayude a hacer sus casas. Y sobre todo también se han quejado de por qué tengo un recibidor que parece que puedes bailar y luego llega a la habitación que parece un... Vamos, prácticamente parece un zulo. Pero bueno, por lo menos que quede la intención de que... De que por lo menos quede claro. Bueno, bueno, esto enseñaron, ¿no? La parte de recibidor, he puesto ahí un sensor PIR y una cámara que ahora veremos para qué. Bueno, la habitación tiene una persiana. Esto al final es un sensor de agua que casi lo uso antes de venir, en el camino. Y la parte de cocina... Bueno, puse cocina comedor. Quería decir cómo sale en la tele y decir que, bueno, es de concepto abierto, ¿no? Pero al final es bastante reducido. Pero bueno, yo digo que de concepto abierto. Eso sí, lo que quería, si habéis visto algún programa de las minicasas que no hace gracia, que tiene 30 metros, que la tele sea grande. Pues yo al final la tele, oye, si no tienes espacio para la mesa, no. Pero oye, la tele por lo menos que sea grande, que se vea bien. ¿Vale? Y bueno, y luego un buzón, que también le he puesto un buzón un poco grande, pero bueno. Y bueno, esta es la arquitectura más o menos. Y ahora ya os voy a enseñar la demo con la cámara y lo vamos a ver. ¿Vale? Al final los usuarios van a conectar con los canales, que es lo que os he enseñado antes, que no deja de ser las aplicaciones. Aquí vamos a usar la parte de Skype, tanto de voz como escribiéndole. La parte de direct line, que veremos una aplicación móvil, que era con Summering, bueno, es lo de menos. Y la parte de Twilio, ¿no? Que he puesto la parte de Twilio porque, por ejemplo, en el caso real de que la manejarais la casa, porque por mucho que digan que el 4G llega a todos los sitios, pues, y quieren con el 5G, pues hay veces que no llega a ningún lado. Entonces podéis interactuar con la casa o con el bot a través de mensajes SMS, ¿vale? Y bueno, al final lo que os he dicho, el conector que os he enseñado antes, que es el envío recepción de mensajes, la parte de traducciones. Y bueno, el bot conector y aparte el chatbot. Al final mi chatbot es un web API en Azure. Aparte de crearlo un web API, lo podéis hacerlo con tecnología serverless. En el caso de Azure, pues, lo podéis usar Azure Functions. Pero de cualquier manera, ahora, si habéis entrado alguna vez al Dev Framework, a partir del 31 hay que hacer una migración porque de lo que tengáis en Dev Framework y aunque no tengáis Azure y tengáis una cuenta trial, tienes que registrar en Azure, dentro del portal de Azure, aunque tengas tu servicio alojado, lo tienes que registrar ahí, aunque no hagas el consumo. Que es el, lo habéis visto por ahí, que es por service. ¿Vale? Y bueno, esta es la parte que os voy a enseñar y bueno, esta es la parte de IoT de como más o menos lo tengo montado, ¿vale? Tienes los canales, el bot conector, que es la parte que maneja Microsoft que te ofrece, BIC, que es la parte de la aplicación, bot en sí, que maneja los mensajes y la parte del web API. Al final he puesto una web API para poder comunicar con la casa. ¿Cómo comunico con la casa? A través de una Raspberry Pi y lo que hago es comunicarlo a través de colas de Azure y a través de Python, pues voy leyendo esos mensajes y las voy lanzando luego por el puerto de serie al Arduino, que tengo dos en este caso. Uno para manejar los comandos y el tema de temperatura y tal y otro para manejar la parte de los motores porque necesitan más potencia y tengo que aplicarle. Vale, y os voy a enseñar ahora voy a conectar el... voy a conectar el... voy a conectar el... ... ¡Gracias! Vale. 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 Vale, vale. Voy a conectar, lo voy a hacer por el móvil para que sea más fácil y se pueda ver mejor. Vale, vale. Vale, vale. Lo que voy a hacer para interactuar con la casa va a ser usar Skype. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Entonces, bueno, ya al principio le digo las buenas. Lo que hago en este caso es que le he metido autenticación. Es decir, para antes de poder comunicar con la casa lo que he metido es un login a través de spn.identity, un spn normal para poder comunicar con la casa. Esto lo que me va a hacer es generar un JSON Web Token para luego yo poder comunicar con la API Red, que es el que al final le manda los comandos a la aplicación. Vale. Vale, bueno, me dice que se ha conectado con éxito y cuando vuelvo aquí me dice que el usuario es auténtica, ¿vale? En este caso lo que hago es decirle, bueno, encender luz de la cocina, ¿vale? Vale, bueno, se ve ahí esa parte amarilla, ¿eh? Voy a encender otra, ¿vale? Encender que se ve luz del baño, ¿vale? Y, bueno, pues nada, se enciende la luz del baño, ¿vale? Aparte de poder ponerlo así, bueno, eso hay muchas opciones que te dan los canales. Por ejemplo, en Skype te da una opción de poder dirigir la conversación con botones, ¿no? Entonces puedes decir encender la luz, ¿no? En este caso, como no hay una entidad predefinida, te da una serie de opciones, ¿no? El baño, el recibidor, la habitación o todas. Bueno, le dices todas. Y, bueno, ahí se enciende. Sí, ¿vale? Otra cosa que os quería enseñar con Skype, que aparte de poder conversar con el Skype a través de conversación, o sea, a través de texto, podéis hacerlo a través de voz, ¿vale? En este caso, como si fuera un IUR, ¿vale? En este caso, no se va a ir mucho, pero bueno. Esto parece la verbena de la paloma. Uy, no, no la he hecho. Voy a volver a darle, ¿eh? Esto parece la verbena de la paloma. Voy a hacer otra prueba, que si no parece que... ¿Vale? Veo menos que Pepe Leches. ¿Vale? O sea que... Eso para el tema del texto, ¿vale? Lo que decía, aparte de poder manejar con el Bitboard, o sea, aparte de poder con el Skype, he hecho, por ejemplo, he puesto otro escenario que podría ser en el caso de que la hija, ¿vale? Por ejemplo, para poder la hija habilitar ciertas zonas de la casa, pueda... tenga que pedir permiso al padre, ¿no? O a otro usuario dentro de la aplicación, ¿no? Entonces, voy a cerrar sesión y voy a iniciar en sesión con la hija. En este caso... Joder, con poncho. Oye, que hace mal tiempo, está gracioso. Vale. Vale, pues nada. La hija sería igual. Diría, por ejemplo... Hola, buenas. Hola, buenas. Vale. ¡Epa! Vale. Y comunicaría con la... ¿Vale? Se le tendría también que logar, ¿vale? Bueno. Epa. ¡Epa! 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 ¿vale? bueno, se realizaría con éxito ¿vale? y dice, bueno ¡epa! se ha puesto... ¡ah! el usuario es auténtico, ¿vale? entonces ella podría decir encender bueno, están encendidas todas voy a encender la del baño, apagar la del baño apagar luz del baño ¿vale? entonces cuando va hacer apagar luz del baño le sale una notificación diciéndole a ver si... diciéndole que quiere que el padre le autorice a ver si puede cambiar la cámara para poder ver ¿vale? debe ser una autorización entonces una aplicación que se llama Auti que tiene Twilio que sirve para hacer autenticaciones de doble factor ¿vale? pero bueno, también lo puedes usar pues para... o en este caso yo lo he usado para el tema de si fueran transacciones, ¿no? de quiere hacer tal usuario tal pues oye apruebas o rechazas la opción ¿vale? entonces al final le dice bueno, que ha solicitado permiso para apagar luz del baño ¿no? entonces, bueno pues tiene que rechazar le damos a aprobar ¿vale? ¿vale? y ya bueno, pues apaga el baño y eso podrías tener como un sistema de... de poner de permisos entre usuarios ¿vale? de qué puede hacer o puede dejar de hacer ¿vale? bueno una vez quitado la parte de Skype os quería enseñar la parte la parte de de los SMS para que veáis que también podéis comunicaros a través de del SMS ¿vale? aquí tengo al usuario esto es lo que... al final la parte de SMS con el con el bot framework de Microsoft lo tienes que hacer a través de Twilio y a través de su sistema de servicios ¿vale? en este caso yo le digo hola buenas ¿vale? bueno, no la haríais en SMS porque no vais a estar gastando en el caso de que tengáis tarifa pero bueno ¿vale? en este ejemplo cuando vale decirle hola buenas ¿vale? crea un código de acceso para la aplicación de autenticación en este caso para el código de acceso en vez de usar en vez de usar el usuario y password tengo aquí una llave que suelo usar que es una... no sé si la conocéis que se llama UVK es una llave de doble autenticación en vez de hacer como podéis hacer con Google Autenticator o la app de Microsoft pues podéis generar un código de acceso en este caso de one time password pero a través de un dispositivo de hardware ¿qué es lo bueno? que bueno muchas veces o a nivel de empresa esta vale 40 si es verdad porque tiene NFC pero vamos de gastaros lo que podéis dar al usuario en un móvil que se podía gastar 200 euros pues con una llave lo tenéis cubierta la funcionalidad ¿vale? en este caso bueno como sabéis cuando vaya a poner la aplicación ahora os enseño un pantallazo os lo creéis ¿vale? que estoy que le pido el código ¿vale? le pido un código de one time power asociado a este usuario entonces cuando llego aquí la aplicación le pongo este power está al final autenticado contra el servicio ¿vale? autenticación realizada con éxito aquí sí que no uso conversación es decir le lanzo los comandos directamente porque no vamos llevar una conversación por SMS y enviarle 15 mensajes al final bueno pues he puesto unas comandos específicos vale en este caso voy a apagar a ver bueno la de la cocina apagar luz cocina ¿vale? y entonces cuando le diga apagar luz cocina ¿vale? apagar luz de la cocina ¿vale? lo manejas por el SMS que es otra opción en caso de que no tuvierais internet ¿vale? vale a ver que os iba a enseñar más bueno os voy a enseñar también la parte de las personas que parece que os estoy enseñando luces y no ¿vale? bueno otra cosa que también podemos hacer es lo siguiente aparte de tú conversar con la casa pues bueno que al final también la casa te dé te dé información ¿no? como esta va a estar pidiendo todo el rato autenticación pues voy a usar al padre para que no tenga que estar vale vale olvidar esta cuenta iniciar sesión bid bot dime así le he puesto no es así es así es que la puse mal la hice mal no voy a engañar no lo que estoy poniendo más es la contraseña disculpad vale a ver que conecte vale bueno nada entras aquí al bid block y bueno le preguntas cosas como dame la temperatura ¿vale? esto debería devolverte la temperatura ¿vale? todas unas cosas que podéis hacer haciendo bueno que parezca que ahora no me la dará y me dejará y a ver si quiere dármela si no nada bueno pues os voy a enseñar lo otro vale vale 23 grados ¿vale? hace calor vale aparte de comunicar vosotros con la casa lo que podéis hacer es que también la casa os avise ¿no? a ver si no la voy a liar entonces os he dicho antes que en el baño tenía un detector de agua ¿no? voy a ver que no no liarla mucho y salga esto humeante ¿vale? entonces ¿qué cómo podéis hacer con los avisos? bueno voy a intentar mojar el sensor de agua ¿vale? y en teoría debería de avisarte ¿vale? vale detectada agua en el aseo ¿vale? o sea que aparte de comunicar con la casa que la casa también esto es importante ¿no? porque no le estás preguntando a la casa oye se ha inundado el agua o sea se ha inundado la casa se ha inundado la casa ¿vale? vale otra parte también que podéis usar para que la casa os avise es en el caso de a ver a ver pa 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 aquí ¿vale? que os avise en el caso de que hubiera un ladrón ¿no? bueno os lo enseño ahí ¿no? tiene cara de pillo ¿no? no bueno en este caso lo tengo deshabitado porque bueno si no iba a estar todo el rato detectando ¿vale? a ver vale a ver esto se queda se queda un poco así vale vale así vale tengo aquí una script también con Python porque lo bueno que tiene con Python es que todas las librerías de Azure y toda la parte pues ya las puedes hacer o sea están ya con Python vamos vale vamos a ver aquí un enjambre vale bueno no sé cómo voy a hacer para que no se caiga pero bueno aquí está el sensor ¿vale? y espera voy a hacer otra vez que es que si no no a ver que es que encima le he puesto la cara bueno tonto no es se la pone para que no le para que no le pillen sabía dónde estaba él la cámara ¿vale? entonces bueno ahora hace motion detect ¿vale? salgo de aquí voy hacia atrás a ver y ahora debería ya enviarle y por lo menos verle un poco más el rostro ¿no? para que se vea ahí la la cara del ladrón ¿vale? lo que os quería enseñar también bueno lo enseño ya y así lo quito de aquí para que veamos la parte de de las persianas bueno a ver si con todo este enjambre se ve si no mira va a ser más fácil a ver así no a ver aquí ahí se ve mejor ¿no? vale entonces bueno pues esto igual o por voz o en este caso lo que decíamos de las opciones ¿no? sube la persiana pues nada le puedes decir a ver cómo va ¿vale? en este caso es la persiana de la habitación también conocida como como zulo ¿vale? entonces aquí en la habitación no quiere no quiere presión de la habitación subida a ver ¿se me oye? vale bueno claro también si no le doy potencia pues está bastante difícil disculpad vale vale ahora ya como le he dicho que se ha subido pues ya tenemos vale entonces como lo tengo controlado pues ya no sé si está levantado tal ¿eh? lo siento la he subido al final manual pero se ha subido a ver baja la ahora persiana ¿vale? de la habitación a ver ahí más o menos ¿eh? vale bueno y luego quería enseñaros otro escenario o sea bueno a mí no sé bueno yo compro bastante por internet y a veces que ya es un poco obsesivo ¿vale? y muchas veces de hecho muchas veces ya me llama hasta el mensajero para ver si voy a estar en casa o sea ya tenemos un trato personal no para ir a comer la paella los domingos pero casi ¿vale? entonces hacer imaginaos por un momento que no hay nadie en casa ¿vale? y bueno este es el super buzón que me que me he hecho ¿vale? dirite vale y vale ok ¿el qué? ¿cinco? vale con esto ya vale bueno se da el caso de que el usuario el transportista vamos el mensajero tiene su propio tiene su propio usuario o va a traer un paquete a casa vamos contar aquí y bueno copia aquí y olvidar esta cuenta inicia sesión vale y bueno inicia sesión como el mensajero ¿vale? vale entonces inicia sesión entonces él antes de llegar está haciendo el reparto y dice bueno traigo traigo un paquete ¿vale? para llegar entonces nada esto igual cuando hace lo mismo que con la hija ¿no? cuando le dice traigo un paquete a ver que lo envíe nos ha quedado enviando está ya el pobre vale bueno le pide también que se autentique esto podéis hacer autenticación pues bueno para todo el día o vale en este caso es también este lo podía haber hecho como el otro también me he querido quedar fino y me ha salido muy muy grande si no lo tendré que hacer por él vale bueno he tenido suerte ¿vale? entonces en este caso tiene que volver a decir aquí en este caso debería decir o sea realizar la acción y no tener que volver a preguntarle una vez autentica ¿vale? y le dice bueno traigo un paquete ¿vale? le dice es igual ¿vale? el padre o el que fuera autorizado pues diría bueno aprobar el aprobar el vale el el paquete ¿vale? para poder abrir el buzón ¿no? estaría ahí esperando se va a quedar y no va a cerrar pero bueno uy al final nos lo roban pero ¿vale? pero bueno en condiciones normales ¿vale? y bueno por último ya y para acabar lo que os quería decir de DirectLine pues que podéis usar vuestras aplicaciones aquí he usado una aplicación bueno si la habéis visto alguna vez usáis Amarin está cogido de Jim Montemagno que más o menos es el gurú de Samarin ¿vale? y bueno lo he adaptado para poder comunicar también con el bot y que veáis que podéis hablar con el bot a través de a través de de una aplicación vuestra ¿vale? esta es igual o sea lo que hago también es autenticar a través de una llave de estas ¿vale? por más seguridad aunque bueno esto ya que ponéis la llave de seguridad o como esto ya la autenticación ¿vale? y bueno y bueno que podéis hacer así y decir bueno apagar luz del baño ¿vale? y bueno ahora se ve y se le ha apagado ¿vale? y bueno ya por último ya para finalizar no sé si que con estos sensores no se ve mucho no bueno al final lo que le digo es bueno coges aquí y bueno ya para decidir le dices le dices así y le dices bueno despide la charla ¿vale? y ya bueno esto ya para a ver si quiere ¿vale? muchas gracias por asistir y te envía ¿ok? y ya está no sé alguna pregunta o no sé si hay tiempo o queréis saber o el código lo prometo subirlo el fin de semana ¿vale? y ponerlo en GitHub ¿vale? tanto el de Arduino como el de Python como toda la parte de .NET y los servicios y nada cualquier cosa pues nada tenéis ahí mi Twitter en la página dime vale vale dime bueno muchas gracias muchas gracias por la charla que ha estado fenomenal quería preguntarte si has usado todo el stack de Microsoft por familiaridad o por qué es el más avanzado porque te da cosas bueno en realidad usar de Microsoft bueno aparte no voy a hablar porque llevo bueno llevo toda la vida desarrollando con Microsoft y con .NET sí que es verdad que bueno aparte de que pudieras hacerlo en Azure o la parte de Azure Funtos y tal bueno te quita de que lo puedas usar con otro sistema al final lo que quería en la charla es mostrar que yo uso el de Azure porque es el que más que conozco y al final bueno ya has visto he usado Python o he usado tal o sea al final es una combinación de todas las tecnologías no solo de Microsoft y la parte de Luis lo bueno que tiene en el entendimiento del lenguaje es que te facilita el entendimiento del lenguaje que no quita que luego lo tengas que entrenar porque a mí me ha pasado que bueno al final por ejemplo con Luis metes dos frases y como digo yo te vienes arriba y parece que ya has dominado has dominado ya todo el lenguaje y ya ves vamos poco más que tienes que estar en la red ya no te queda ninguna frase más para poder entrenarla me ha pasado por ejemplo con las persianas es decir yo digo levanta la persiana pero uno puede decir sube el otro puede decir tal igual que con las leces al principio puede decir que digas quiero apagar la luz de la casa pero de normal en casa diría apaga las luces ya se sobreentiende en el contexto de que apagar las luces se está en la casa o bueno como lo de la verbena de la paloma no hace falta tener que enviarle todos los comandos o por ejemplo la frase de apaga la luz de la casa pero de normal también puedes hacerlo más complejo podría decir apaga la luz del comedor la luz de la habitación y la luz de la cocina con lo cual al final o sea sí que es verdad que te lo facilita yo por ejemplo que y te facilita a través de SAPI pero eso ha sido por los amigos incluso porque yo siempre y bueno y porque me gusta y por eso y él sí sí tenía una segunda mitad de la pregunta que es si es muy difícil montar una cosa como esta sin pasar por plataformas de terceros porque si yo fuera muy celoso de que nadie estuviera guardando esos datos de que he hecho o que le he pedido a mi casa por ejemplo con productos bueno yo no sé si las files BUE por ejemplo que hay en la actualidad usan no sé si se ha visto para IFTT es una tecnología bueno es un servicio al final de internet que es súper fácil que si ocurre esto me provocas haces tal cosa o me llamas un webhook de hecho bueno yo llevo ya tres meses que no me ha llegado y es una cámara por ejemplo del frigorífico que te dice que tienes en la y eso por ejemplo usa IFTT y no tendrías que mostrar hasta... IFTT es un servicio de terceros yo digo te puedes poner una Raspberry Pi en tu casa ponerle la programación controlar todo esto de una manera razonable hombre yo he usado Service Bus al final tú podrías creártelo y montártelo tú o sea igual que te montas con Service Bus podías tener tu propia base de datos y montarte ahí las acciones eso ya nadie te lo o sea esto te lo facilita por ejemplo el Service Bus en este caso consume los mensajes y tiene cosas buenas por ejemplo que decir oye cuando voy a enviar a la casa si a los 5 minutos no consumo el mensaje lo acabo porque tú imagínate si se quedan encolados la que puedes liar al final se convierte eso en el HAL 9000 y en Joshua y todo junto ¿sabes? y tiene que lanzar luego los 40 comandos que nos han procesado vale muchas gracias ¿vale? ok ¿ya? una última pregunta si quería preguntar si la plataforma de bots de Microsoft está más o menos preparada para trabajar con .NET Core yo sé que he visto algún ejemplo con .NET Core pero si te he de decir la verdad que yo he desarrollado es con el 461 y de hecho por ejemplo la parte no sé si en las Azure Functions en la actualidad solo puedes trabajar no puedes trabajar con .NET Core tienes que trabajar con el .NET ya si he visto pero no lo he probado que ya las librerías como están en el T estándar sí que he visto ya algún ejemplo de probarlo pero no sé hasta qué punto está pasado porque ya sabes qué punto .NET Core bueno no pasa en el trabajo por ejemplo lo que usabas de criptografía en el otro en el otro te lo han te lo han ventilado y dices ¿y ahora qué hago? o sea creo que sí que ya lo puedes hacer pero te soy sincero no lo he no lo he probado aún ¿vale? pues nada muchas gracias vale muchas gracias 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 Gracias.